Bueno, mi nombre es José Manuel Maraján, porque no podemos decirles que este año venimos contando, queremos llevarnos a la Copa, queremos darles un saludo especialmente para todos los amigos que se encuentran al lado del charro, queremos pedirles que el fútbol tome todo lo que sea, no todas las manos que están con nosotros, queremos que sepan que estamos con ustedes, queremos apoyar al equipo, nos tomamos nuevamente la camiseta, ¿sí? Claro que sí, en este lado tenemos el güero, bueno ven para acá, nos va a desarrollar, aquí tenemos el güero, el güero es el de nuestro equipo, vamos a poder realizar una videoconferencia para decirles cuándo nos apoyamos, pensamos que en este lapso de 6-7 meses que lleva el equipo a la Copa, tenemos que sea de lo mejor para los televisivos, Vamos a pegarlos en todo lo que puedan, nos vemos en la aldea digital, la aldea digital es México, saludos amigos, saludos amigos, saludos, hola, ¿qué tal? ¡Gracias! ¡Gracias!